También queremos ver lo que está ocurriendo en las calles de Valparaíso, una manifestación, de acuerdo a los primeros antecedentes, cerca de 6.000 personas, pero están ocurriendo ya incidentes en estos momentos en las calles del puerto. Vamos con Sebastián Fuentes. Sebastián, tú tienes el reporte de cómo se ha realizado y cómo se ha desarrollado esta manifestación. Hola, Mónica, Daniel. Nos encontramos en Avenida Pedro Mondo, donde en estos minutos se están realizando disturbios, hechos aislados, hay que señalar, porque un poco más atrás se continúa la manifestación de los diversos actores sociales. Hace aproximadamente 30 minutos que comenzaron estos disturbios. Se han puesto estas vallas papales de parte de carabineros para impedir que siga el flujo de la marcha. Hasta aquí estaba permitida este Parque Italia. Sin embargo, un grupo de personas cruzó estas vallas papales. Incluso colocaron una especie de maqueta, haciendo alusión a la Constitución. Le prendieron fuego y ahí rápidamente tuvo que intervenir el carro Lanza Aguas. Hay que señalar que solamente el carro Lanza Aguas ha intervenido de parte de carabineros para dispersar a los manifestantes que se encuentran en Pedro Mondo. En estos minutos se están lanzando diversos elementos contundentes, piedras y también muchas botellas. Ya se ha ido progresivamente retrocediendo esta manifestación. Sin embargo, a ratos vuelve nuevamente a llegar a este lugar, a este punto donde están las vallas papales. Sin embargo, está un contingente muy importante de fuerzas especiales en este lugar, resguardando que no logren pasar finalmente estas personas. Hay algunas personas encapuchadas que están principalmente lanzando estas piedras hacia carabineros. También botellas, una gran cantidad de botellas que han arrojado hacia el personal policial. Hasta el momento ya se han registrado unos primeros detenidos, al menos cinco personas detenidas. Nosotros pudimos registrar que fueron los primeros que cruzaron esta valla papale en Avenida Francia con Pedro Mondo. Es allí donde carabineros de fuerzas especiales los aprenden. Los llevan finalmente a un carro de la policía. Ellos continúan, se reorganizan nuevamente y vuelven a acercarse hacia las vallas papales. Eso sí, lanzando una gran cantidad de piedras y también botellas. Daniel Mónica. Muchas gracias. Ahí está la información entonces en vivo de lo que está ocurriendo en las afueras del Congreso. Todo esto ocurre a cierta distancia porque, claro, el acceso a las inmediaciones del Congreso Nacional está absolutamente restringido. Solo se ha dejado pasar a un pequeño número de adherentes de la Presidenta Bachelet. Todo esto ocurre a distancia y son las imágenes que estamos revisando ahora entonces en vivo.